Le habíamos prometido que teníamos una cápsula que era sorpresa porque bueno, era la parte cúspide de las cápsulas que yo había programado para que usted supiera un poco más de los trastornos alimenticios que vivimos día con día y bueno, pues obviamente quise terminar con uno que está afectando mucho más a la sociedad mexicana y pues también en Campeche, o sea, de verdad somos el estado que tiene números rojos Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué se trata este trastorno alimenticio y a quién es afecto Así es, vamos a ver Ha llegado el momento de concluir esta serie de cápsulas en las que hemos abordado los principales trastornos alimenticios que afectan a la población actual del mundo El último problema a tratar, mas no por eso el menos importante, afecta directamente al segmento más vulnerable de la población Estoy hablando de los niños La obesidad infantil ha venido a romper los esquemas tradicionales de la salud desde los últimos 30 años convirtiéndose en un fenómeno irracional y extremadamente preocupante y con resultados cada vez más escalofriantes en la población La Organización Mundial de la Salud considera a la obesidad infantil como la primera epidemia no infecciosa del siglo XXI Esto ya es preocupante de por sí, pero se convierte en algo mucho más nocivo para nuestra tranquilidad Si nos ponemos a pensar que en México ostentamos el segundo lugar en obesidad adulta Solo superados por Estados Unidos México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil Si se tiene en cuenta que la tercera parte del futuro de nuestro país está propenso desde tan temprana edad a sufrir enfermedades que pudieran subyugar de forma tan cruel su bienestar Es necesario tomar medidas drásticas lo antes posible en cuanto a la alimentación que le estamos brindando a nuestros niños Ya que si bien es cierto que no podemos controlar en totalidad lo que los niños consumen en la calle y siempre les llamará la atención la comida chatarra con azúcares y grasas procesadas Si podemos aminorar el consumo de estos productos de diversas maneras Como prepararles colaciones a base de frutas y verduras estar al pendiente de brindarles colaciones un poco más saludables que las que puedan llegar a consumir en la calle y lo más importante es comer de una forma saludable en casa más inclinada hacia las frutas, verduras, leguminosas, granos y cereales no procesados en vez de permitirles golosinas que no los nutren para nada y son en gran parte los causantes de este mal tan nefasto Es muy importante orientar a los niños en cuanto a qué significa llevar una vida saludable y cuáles son sus beneficios y más aún cuáles son las consecuencias tan negativas que conlleva el ser una persona obesa desde tan temprana edad Los hábitos de comida así como una vida sana complementada con deporte ejercicios enfocados hacia las metas, necesidades y capacidad según la edad de los niños son la forma más segura de impedir que nuestra sociedad se convierta en una sociedad enferma Así que te suplico de manera incansable a ti cabeza de familia que estés pendiente de la alimentación y los hábitos de tus hijos Por favor no claudiques al intentar corregir conductas indeseables que pudieran traer repercusiones más adelante en la vida de tus hijos Debes saber que un niño saludable es un niño mucho más feliz Siempre haz caso a los hábitos de comer que te sugieren tus padres Recuerda que ellos también tuvieron tu edad y te lo recomiendan por tu propio bienestar y para que seas capaz de llevar una vida mucho más divertida Y pues bueno esto fue el viernes de conciencia social